Toca, toca, muy bien, pases fuertes, controla bien, comiendo sin balón, vamos, vamos, toca, 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 un poquito más, vamos, fuertes, eso es, eso es, toca, toca, bam, bam, oh, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, el castellano cabe mejor, estoy impresionado, mejor, pero esta es... ¿Haces dos clases o no? ¿O habláis mucho? ¿Cómo? Intento, intento, uno o dos clases por semana, no es posible cada semana, pero poco a poco. Sí, ya entiendes todo, ¿no? Además, entiendo más, habla menos. ¿Y cuán importante es hablar castellano para poder integrarte en un país? Sí, para el entrenamiento, para los partidos, es muy, muy importante, pero para mí, la conversación es más difícil. Bueno, pero por eso estamos practicando aquí, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.